Un tipo que se fue por cigarros y se tardó unos cuantos años en regresar Y cuando regresa, regresa con una condición que no puedo decir Y pues empieza a desatarse muchas cosas en casa de Juana Ah buenísimo, tu regreso digámoslo así, ya te lo habías guardado, ya nos habías dado como unas pistas Pero bueno, 2024 con esta novela 2024 con esta novela, muy contento, muy contento de un 2023 sensacional Apenas voy a terminar unos días la serie de Juegos Interrumpidos Y este, con Carlos Moreno y de ahí pues Y de ahí me aguanto a que me den ya mi primer llamado Venga, pues todo el éxito, queremos saber qué pasa con esa regreso señor Va a estar muy bueno Padre de, deja un hijo Mira, soy padre de Jenny y soy abuelo de Juana Ah ok, perfecto Pero tienen que saber por qué no fui por cigarros Gracias señor Pero no había Un éxito